Yo empecé a cantar desde los tres años. Para el primer concierto yo estaba súper nerviosa. Nunca me imaginé estar en un escenario como este. Tampoco tener tanta escenografía y que tanto baile, la verdad nunca me lo imaginé. Venía con muchos miedos, con muchos nervios, con muchas inseguridades sobre mi voz. La canción que siento que más me ha costado fue cuando canté Chandelier. Tenía que buscar sentimientos en mí. Entonces me costó buscar todo eso en mí porque estoy pequeña, no he vivido tantas cosas. Sentí que con esa canción no me escondí tanto. Salté. Te intento dar el cien y todo y cuando te ponen un rojo es como... Pero sirven de ayuda para que lo hagas mejor en el otro concierto y así. Lo más valioso que he aprendido es confiar en mí. Yo soy Carla y quiero llegar a la final.